En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos la intercesión amable, bendita y eficaz de María Santísima, la mujer que tiene, la persona humana que tiene, la más preciosa, la más potente experiencia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra madre. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense por favor mis hermanos. Que alegría, que bendición poder reunirnos. Una cosa que yo pienso, cuando tenemos estas reuniones es, en cuantos lugares, en cuantos lugares los cristianos no se pueden reunir. En cuantos lugares los cristianos están desapareciendo, están siendo perseguidos. En cuantos lugares la fe es sistemáticamente marginada y perseguida. Que nosotros podamos abiertamente proclamar nuestra fe. Decir que somos de Cristo. Que amamos su Evangelio. Que amamos a María Santísima. Ese es un gran privilegio. Es una gran bendición. Y por eso nuestra primera actitud tiene que ser de agradecimiento al Señor. Somos de Dios. Somos de Cristo. Y nos reunimos en su nombre. Amén. Bueno, gloria a Dios. ¿Qué vamos a hacer ahora mis hermanos? Vamos a reflexionar sobre una palabra que nos han dicho varios papas. Por lo menos desde la época de Juan Pablo II. Nos han hablado de ir contra corriente. Ir contra corriente. Sobre todo en las jornadas mundiales de la juventud. Los papas nos han dicho. Hay que ir contra corriente. Hay un texto muy bello y muy fuerte. Que está en la primera carta de San Juan. Esa primera carta de Juan nos dice. No améis el mundo. Ni lo que hay en el mundo. Podemos decir que ese texto. Es una invitación. A ir contra corriente. Y yo también recuerdo a esta santa doctora. Gran maestra ha sido para mí. Catalina de Siena. Decía Santa Catalina. Que el mundo se compara a una corriente. Que va arrastrando. Usted piense por ejemplo cuando hay una inundación. Cuando hay una riada. Esa corriente. Una avalancha. Esa corriente que se va llevando todo. No hace mucho precisamente teníamos una situación aquí cerca en Florida Blanca. Y vimos las imágenes. Esa potencia. Del agua que va arrastrando todo. Rompiendo. Dañando. Estropeando carros. Derribando muros. Luego vamos a tomar otra lección sobre el agua. Pero eso será después. Por ahora yo quiero que tengamos en cuenta eso. Que el cristiano muchas veces tiene que ir contra corriente. Mientras yo estoy hablando. Usted busque por favor en la primera carta de Juan. Ustedes ya me conocen que yo siempre hago así. Los pongo a ustedes porque me gusta que toquen sus Biblias. Que las toquen. Que muevan esas páginas. Que conozcan su Biblia. Busquen la primera carta de Juan. Esas palabras. No amen al mundo ni lo que hay en el mundo. El que lo encuentra en la Biblia gana cinco puntos. El que lo busca en internet gana cero punto cinco. Porque lo bonito es en la Biblia. Ahí lo encontró la señora. ¿Cuál es? Exactamente. Primera carta de San Juan. Juan capítulo dos versículo quince. No amen al mundo ni lo que haya en el mundo. Y ahora hágame el favor de buscar en el Evangelio según San Juan. Busque ahí en su Biblia. Evangelio según San Juan. Prontícolos. Necesito ágiles con esa Biblia por favor. Juan capítulo 16. Juan capítulo 16. Y cuénteme con qué frase termina Juan capítulo 16. Pronto por favor. Pronto, prontico. Aquí lo encontró la señora. Ella levantó la mano primero. En el mundo encontrarás dificultades que tendrás que sufrir. Que tengan ánimo que ha vencido al mundo. Eso es. En el mundo encontrarán. Vamos a leerlo con esa manera de expresión que solemos tener en Latinoamérica. Con el ustedes. En el mundo encontrarán dificultades. ¿Qué más dice señora? En el mundo encontrarán dificultades. Tendrán que sufrir. Y tendrán que sufrir. Pero tengan ánimo. Yo he vencido al mundo. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Los noto un poco faltos como de fuerzas. No sé. Como que les hiciera falta como un pincho. Una cosa así. A ver pues. ¿Quién dijo eso? Eso. Jesucristo. Vamos a leer otra traducción. Está muy bien lo que usted nos ha leído. Pero vamos a leer otra traducción. Usted lea por favor. En el mundo tendréis tribulación. Pero ánimo. Yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis tribulación. Pero ánimo. Yo he vencido al mundo. En el mundo tendrán tribulaciones. En el mundo tendrán tribulaciones. Otra traducción dijo. Tendrán que sufrir. Pero ánimo. Yo he vencido al mundo. Ánimo. Yo he vencido al mundo. Y los papas nos han dicho varias veces. Que nosotros estamos llamados. A vivir. Contracorriente. Podríamos decir. En contravía. En contravía. Entonces vamos a explicar. Con el favor de Dios. Vamos a explicar esas expresiones. Vamos a desarrollar nuestra enseñanza. En esta oportunidad. En tres partes. Para que usted tome nota. Ahí de las tres partes de la predicación. La primera parte es. ¿Cuál es la corriente del mundo? Porque si nosotros vamos a ir en contra. De esa corriente. Tenemos que saber cuál es la corriente del mundo. Para saber por qué nos oponemos. Entonces la primera parte se llama. ¿Cuál es la corriente del mundo? La segunda parte de nuestra predicación es. ¿Cuál es la victoria de Cristo sobre el mundo? Esa es la segunda parte. Les repito. Primera parte. ¿Cuál es la corriente del mundo? Segunda parte. ¿Cuál es la victoria de Cristo sobre el mundo? Y viene luego la tercera parte. El problema de lo normal. De eso veníamos hablando precisamente con esta pareja que amablemente me transportó del aeropuerto. El problema de lo normal. ¿Cómo todo se va volviendo? Normal. Todo es normal. Pero por supuesto en esa tercera parte el título completo es. El problema de lo normal y nuestra respuesta. Y nuestra respuesta. Esas son las tres partes de nuestra predicación. Entonces primero vamos a ver cuál es la corriente del mundo. En segundo lugar vamos a ver cuál es la victoria de Cristo sobre el mundo. Y en tercer lugar vamos a ver el problema de lo normal. Y cuál es nuestra respuesta frente a lo normal. Los textos que nos inspiran son Juan 16.33 y Primera de Juan 2.15. Esos son los textos. Ahí tiene usted la síntesis, el esquema de nuestra predicación. Muy especialmente dirigida a los servidores. Y yo quiero explicar por qué esta predicación es sobre todo para los servidores. Porque los servidores que son como líderes dentro de nuestros grupos. Son las personas que están atrayendo a otros. Están formando a otros. Y están guiando a otros. Por eso los servidores tienen como inspiración a Cristo mismo. El buen pastor que atrae a otros. Forma a otros. Guía a otros. Pero ¿qué pasa? Que mientras nosotros estamos tratando de atraer a la gente para acá. ¿Qué cree que está haciendo el mundo? Llevarlos para otra parte. Sacarlos. Mientras nosotros estamos tratando de formarlos. Y de formarnos nosotros mismos. En la santidad. ¿Qué es lo que quiere el mundo? Formarlos en el pecado. Acostumbrarlos al pecado. Mientras nosotros estamos tratando de guiar por aquí. Y el mundo está tratando de guiar por allá. Entonces eso quiere decir que todo cristiano experimenta el tirón del mundo. Pero nosotros, precisamente en cuanto servidores, que no solo debemos preocuparnos de nosotros mismos. Sino que queremos ayudar a otros. Experimentamos muchas veces con dolor. Dígame si no. Con dolor. Que esa persona que tú estabas tratando de acercar. Se aleja. Esa persona que tú estabas tratando de llevarla a Cristo. Avanzó dos pasos. Pero retrocedió tres. Y por eso nosotros, aunque nuestro compromiso sea todavía pequeño, porque somos pequeños, nosotros experimentamos ese tirón, esa fuerza del mundo. Entonces, hermanos, nuestras tres partes de la predicación. La primera es, ¿cuál es la corriente del mundo? La segunda es, ¿cuál es la victoria de Cristo sobre el mundo? Porque Él dice, en Juan 16, 33, ustedes van a tener tribulaciones, pero no teman, yo he vencido al mundo. Entonces tenemos que ver cómo es la victoria de Él. Y en tercer lugar, el problema ese de la normalización. Todo se volvió normal. Bueno, vamos con la primera parte entonces. ¿A qué llamamos la corriente del mundo? Para entender este fenómeno tan interesante, pero a la vez con tantas implicaciones para nuestra obra de evangelización, lo mejor es empezar por darnos cuenta de una realidad muy sencilla. El hombre, el ser humano, es un ser social. Ahí empieza todo. Toda la explicación de este tema empieza por ahí. El hombre es un ser social. ¿Qué quiere decir que somos sociales? Que yo no alcanzo mi plenitud humana, sino en relación con las demás personas. Y dicho de otra manera, que yo necesito de otras personas. Que yo necesito, ¿para qué? Para todo. Piensa la ropa que tenemos puesta, los alimentos que consumimos, las casas en las que vivimos, los lenguajes que hemos aprendido empezando por nuestra lengua materna. Todos los recibimos de los demás. Entonces, el primer dato es, el ser humano es un ser social. Un ser social. Y eso quiere decir que para todas las dimensiones de nuestra vida, dependemos de otras personas. Para aprender a hablar, para aprender a pensar, para aprender a valorar. Y es aquí, donde empezamos a notar cosas muy interesantes. Porque aquí no nos vamos a referir a cómo aprende uno la matemática o la geografía. Aquí nos vamos a referir a los aprendizajes más importantes. Los aprendizajes más importantes de la vida, también los recibimos de otras personas. Y si nos ponemos a pensar, ¿cuáles son los aprendizajes más importantes? Muy pronto llegamos a una conclusión. Lo más importante que hay que aprender en la vida es, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo? ¿Y cuál es la segunda cosa importantísima que hay que aprender? ¿Qué es lo permanente y qué es lo transitorio? Esas son las dos lecciones más importantes que tiene el ser humano. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? ¿Qué es lo que permanece y qué es lo que pasa? Porque usted se da cuenta, que cuando una persona no aprende sobre qué es lo bueno y qué es lo malo, pues está en grave peligro de hacerle daño a otros y primero hacerse daño a sí mismo. Cuando una persona no tiene conciencia de qué es lo permanente y qué es lo efímero, qué es lo que dura y qué es lo que no dura, es posible que esté sacrificando algo muy valioso porque es llamado a durar, por algo que es efímero. El ejemplo tal vez más fácil de entender es el de un adulterio. Una persona tiene un proyecto hermoso de vida que se llama hogar y el hogar está llamado a permanecer. Pero por una pasión, una pasión que es pasajera, perdió un hogar que era permanente y que era para toda la vida. Entonces, los dos grandes aprendizajes del ser humano, ¿cuáles son? ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? Ese es el primero. ¿Y el segundo cuál es? ¿Qué es lo permanente y qué es lo efímero o lo pasajero? Esto que estamos diciendo les va a servir mucho a quienes son padres de familia aquí, o madres de familia. Por la curiosidad, tenga la gentileza de levantar la mano, los que son papás o son mamás. Mire cuántos, yo creo que casi todos. Impresionante. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que un papá habrá educado bien a sus hijos, si les ha enseñado y después les ha enseñado Exactamente, permanente y transitorio. Pero vamos a utilizar otra palabra en vez de transitorio, vamos a utilizar efímero. Esa palabra me gusta, es así un poco poética y muestra lo que destella, pero no dura. Efímero, como cuando entra uno de esos meteoritos, esas estrellas que se llaman fugaces. Entonces, un buen papá que tiene que tener en cuenta para educar a sus hijos, tiene que enseñarles lo bueno y lo malo, lo permanente y lo efímero. Bueno, ya vamos en una ruta muy interesante. Acuérdense que estamos en la primera parte, son tres partes. La primera parte de nuestra predicación y la primera parte es ¿Cuál es la corriente del mundo? Me encanta que la veo perfectamente ubicada, señora, la felicito. ¿Cuál es la corriente del mundo? Entonces, ahora sobre esta base, aquí tenemos que hacernos la siguiente pregunta. Es evidente que yo aprendo de otros seres humanos y aquí viene otra claridad para sus apuntes. Bendito sea Dios que la gente está atenta tomando apuntes. Entonces, mire, le traigo esta aclaración también útil. Hagámonos esta pregunta. ¿Cómo aprende uno? Porque esto es de aprender. Aprender qué es lo bueno y qué es lo malo. Aprender qué es lo permanente y qué es lo efímero. Es de aprender. ¿Y cómo aprende uno? Bueno, si nosotros examinamos a la luz de ciertas corrientes muy serias en psicología, nos damos cuenta que todos los seres humanos aprendemos a través de dos recursos. Esto va a sonar tan infantil, pero es que así somos los seres humanos. ¿Sabe cómo se llaman? Premio y castigo. ¿Cómo aprende uno premio y castigo? ¿Qué es el premio? Ay, tan linda, mi amor. Belleza, muñequita. Bien, así es. Ese cariño, esas palabras dulces que le dice una mamá a la hijita, al hijito, son qué? Son un premio. El niño está sintiendo, lo hice bien. No, eso no se hace. Así no. Eso es un castigo. Por supuesto, es un castigo leve. Es un castigo leve. Pero está mostrando una desaprobación. Una desaprobación. Es decir, le está mostrando al niño o a la niña, al joven, a la joven, le está mostrando, así no es. Así no se hace. Así funciona esto, mis hermanos. Así funciona. Bueno. Entonces, fíjate lo que hemos visto hasta ahora. En esto es muy importante tener uno el mapa en su cabeza. No nos vamos a dejar confundir. El ser humano es un ser social. Como es un ser social, quiere decir que aprende. ¿Cuáles son los aprendizajes más importantes? Son dos. Lo bueno y lo malo. Lo permanente y lo efímero. ¿Y cómo aprende el ser humano? A través de premio y castigo. Eso se entiende. Eso se entiende. Aquí lo que estamos haciendo se llama una antropología cristiana básica. Qué bonito. Qué bonito. Estamos aquí dedicando la tarde a aprender cosas hermosas. Antropología cristiana básica. Bueno, y ahora, ¿dónde empiezan los problemas? Porque hasta ahora estamos en un terreno muy amable. ¿Dónde empiezan los problemas? Yo te voy a decir dónde empiezan. ¿Sabes dónde empiezan los problemas? Los problemas están cuando tú empiezas a cruzar lo que yo tengo que aprender con la manera de aprender. ¿Cómo así? Se lo voy a explicar de esta manera. Supóngase que usted se porta bien y lo castigan. Ahí se da una contradicción. Se supone que uno debería portarse bien y recibir algún tipo de premio. Ese tipo de premio, pues no me mires así como si todo fuera conductismo. Pero ese tipo de premio es aprobación, cariño, aceptación, acogida. Pero, ¿qué pasa cuando una persona hace las cosas bien y lo que encuentra es rechazo, castigo? ¿Podemos dar ejemplos? Claro que sí. Mira este ejemplo. Vamos a suponer un hombre que tiene sus amigos. Es una persona social, como todos. Le gusta estar con sus amigos, compartir con ellos. Resulta que es un sábado, como hoy. Es un sábado por la noche. Y entonces los amigos le dicen. Vamos, nos tomamos unos traguitos allí en el casino, allí en el no sé dónde. Este hombre no le gusta esa idea. Por el gasto que supone, porque seguramente eso va a acabar en borrachera, porque ese es un barrio peligroso, porque además se sabe que por ahí merodean mujeres que se ofrecen a esos hombres borrachos. O sea que él se da cuenta, ese no es un lugar para mí. Y entonces él les dice a los amigos algo que es correcto. ¿Qué les dice? Yo mejor no voy. Él ha tomado una buena decisión. Pero recuérdate que los seres humanos aprendemos a través de dos cosas que se llaman premio y castigo. Gracias a Dios respondió uno. El resto de la gente se quedó callada. Muchas gracias caballero. Entonces nosotros aprendemos a través de premio y castigo. Y este hombre ha tomado una decisión que es correcta. Pero ¿qué recibe? Recibe rechazo, recibe castigo. ¿Qué tipo de castigo? Acuérdense que la palabra castigo aquí la estamos utilizando de una manera muy amplia. ¿Cuál es el castigo que le hacen los amigos? ¿Cuál será? Se burlan de él. Ay, tiene que marcar tarjeta, no sea bobo. Usted ya pasó esa etapa, hermano. Ya esa la tiene segura. Empiezan a hablarle en un tono de burla. Es decir, él ha hecho algo bueno. Pero le están aplicando un castigo. A veces, en otros casos, la persona hace algo malo y en cambio recibe o pretende recibir elogio. Por ejemplo, lo que sucede en muchos lugares con respecto al crimen horripilante del aborto. Se quiere presentar al aborto como una cosa buena. Una cosa buena. ¿Y qué quiere decir eso? Que si la persona quedó embarazada, Caso de una amiga que tengo yo. Esta mujer quedó embarazada. Ella era súper feminista. Muy feminista. Y usted sabe que el feminismo rápidamente va tomando aspecto del lesbianismo. Hay mucho lesbianismo en el feminismo. Entonces ella metida en su feminismo. Pero resulta que en medio de ese feminismo, ella quedó embarazada. Y cuál fue el consejo que le dieron todas sus feministas, amigas, aborten. Entonces fíjate, le están aconsejando algo que no es. Si ella hubiera abortado, hubiera recibido premio. Muy bien. Has mostrado que tú eres realmente libre, independiente, autónoma, dueña de tu cuerpo. Bien hecho. Entre todos logramos matar a ese bebé. Bien hecho. Ese es el feminismo abortista, que es el que más abunda. Pero resulta que esta chica, que existe y vive en otra ciudad, esta chica dice, no, yo voy a seguir adelante con mi embarazo. ¿Ha tomado una decisión? Correcta. Correcta. ¿Y qué recibe? Rechazo. Tanto rechazo, que se le acabaron sus amigas feministas. Hay un caso internacional, ella cuenta esto en público, que es la señora Sara Winter. Winter se escribe con W, como la estación del año en inglés. Sara Winter. Ella cuenta, ella le pasó esto que estoy diciendo. Pero es que yo conozco varios casos de esos, incluyendo una amiga, que se salió del feminismo cuando se dio cuenta, que cuando hacía lo correcto, lo que recibía era rechazo. Entonces, ¿a dónde vamos con esta línea de pensamiento? A lo siguiente. Escriba por ahí esta frase, esta pregunta. ¿Cuál es el poder del mundo? Ponga ese mundo entre comillas, porque ya estamos utilizando la palabra en el sentido teológico que aparece en la Biblia. ¿Cuál es el poder del mundo? ¿Cuál es el poder del mundo? Y escriba de una vez la respuesta. Castigarnos selectivamente cuando hacemos un bien. O premiarnos selectivamente cuando hacemos un mal. El adverbio selectivamente es importante. Fíjate lo que estamos explicando ahí. ¿Cuál es el poder del mundo? El poder del mundo, ¿cuál es? Castigarnos selectivamente cuando hacemos algo bueno. O cuando hacemos un bien. O también, premiarnos selectivamente cuando hacemos algo malo. Algo malo. Entonces, ¿qué pasa? Que te das cuenta como el mundo tiene un gran poder para educarnos, pero educarnos de una manera torcida. Porque si a mí me premian cuando hago algo malo, o si a mí me castigan cuando hago algo bueno, ¿qué están haciendo? Están educándome, pero al revés. Entonces, ¿qué es lo que hace el mundo? El mundo lo que hace es educarme al revés. ¿Y por qué tiene tanta fuerza? ¿Por qué tiene tanta fuerza? Pues tiene tanta fuerza porque utiliza la herramienta principal de aprendizaje que tiene la psicología humana. ¿Y cuál es la herramienta principal de aprendizaje que tiene la psicología humana? ¿Cuál es la herramienta principal? Premio y castigo. Entonces, ¿el poder del mundo en qué radica? En aplaudir selectivamente, selectivamente. ¿Por qué insistimos en el selectivamente? Porque eso es lo que hace difícil la situación. El mundo a veces exalta cosas que son buenas. Y eso está muy bien. Pero al mismo tiempo exalta cosas que son malas. Le voy a contar una cosa que es exaltada muy positivamente en muchos lugares. Hoy en muchos sitios hay una gran conciencia sobre el cuidado del medio ambiente. Eso está bien. Eso está muy bien. Que seamos responsables con aquella que el Papa Francisco llama la casa común, este planeta. Y eso está en todas partes. Tú vas a muchos países y la gente tiene una conciencia ecológica de reciclaje, de uso inteligente, de las basuras y los recursos. Y eso está muy bien. O sea que si tú eres cuidadoso en el tema ecológico, el mundo te aplaude. ¿Y está bien ese aplauso? Claro que está muy bien. Todos tenemos que aprender a ser más responsables con este planeta. Como decía alguno, es la única nave espacial que tenemos. No tenemos otro planeta. No hay planeta de repuesto. O sea que el mundo nos está diciendo que el mundo nos está aplaudiendo por una cosa que es buena. Y les quiero contar que yo, no de ahora, sino desde hace años, soy una persona profundamente consciente de eso. En la basura que yo produzco, yo vivo en un convento, pero yo también produzco basura, que se yo, papeles, yo separo. Yo separo los papeles, los plásticos, los desechos orgánicos. Por supuesto, el mundo está feliz de que yo haga eso y yo estoy feliz de hacerlo. O sea que el mundo a veces te aplaude por cosas buenas, pero otras veces el mundo te aplaude por cosas malas. Y ahí es donde está el problema. El problema es que el mundo es selectivo. Selectivo, ¿qué quiere decir? Que a veces te aplaude lo bueno y a veces te aplaude lo malo. A veces te castiga lo malo y a veces te castiga lo bueno. Y de aquí vamos a sacar una conclusión que va a ser muy importante para el tercer punto de esta predicación. Esto explica por qué la herramienta primera del cristiano frente al mundo se llama discernimiento. Otra cosa que el mundo actual exalta mucho, hay que comer saludable y hay que mantenerse en buena salud. ¿Eso es bueno? Claro, eso es muy bueno. Eso está muy bien y ojalá lo hagamos más. Que hay que comer saludable y que hay que estar en buena salud, llevar un estilo de vida saludable. Eso es bueno, es buenísimo. Eso hay que hacerlo. Entonces el mundo a veces te envía mensajes de aplauso para cosas que son buenas. Pero otras veces te manda mensajes de aplauso para cosas que son malas. ¿Y qué es lo que produce entonces este hecho de que el mundo selectivamente aplaude cosas malas? O selectivamente castiga cosas buenas. ¿Qué es lo que trae eso? Trae una palabra que es importantísima en este tema. Y usted lo puede escribir ahí. De lo anterior, puede poner ahí otro puntico, otra frase que dice. De lo anterior se sigue una gran confusión. Y ponga por favor la palabra confusión en mayúsculas. De lo anterior se sigue una gran confusión. Porque resulta que el mundo me dice que yo debo ser responsable con el planeta. Maravilloso. Que yo debo comer saludable. Maravilloso. Que yo debo estar de acuerdo con el aborto. Que yo debo admitir todos los géneros y todas las orientaciones sexuales como equivalentes. Que yo debo estar a favor de la legalización de la droga. Que yo debo. Entonces me revuelven lo bueno con lo malo. Y ese revuelto es lo que se llama una, ¿una qué? Confusión. Ahora usted fue el último que respondió. Pero bueno, así es la vida. La confusión. Entonces, ¿qué produce la confusión? Mire que este es un análisis. Un análisis que yo creo que a todos nos hacía falta. En esa misma frase escriba lo siguiente. Que nadie se lo va a decir. Porque estas son predicaciones de vanguardia. Perdón que venda yo así mi producto. Pero es que verdad, esto casi no se predica. O dígame dónde se predica. Esto no se predica. Y es importantísimo, sobre todo para los jóvenes. Es importantísimo. Bueno, dejo de hacerme propaganda y volvemos al tema. Entonces, ¿qué estábamos diciendo? ¿Cómo era la frase de la confusión? Lea usted, por favor. De lo anterior se sigue una gran confusión. Porque es de la forma como actúa el mundo. De la forma como actúa el mundo. De lo anterior se sigue. Se sigue una gran confusión. Y ahora ponga lo siguiente. Y la confusión engendra debilidad. Fíjese el orden en el que va esto. De la confusión se sigue debilidad. ¿Qué hace un muchacho, por ejemplo, si lleva a una discoteca una chica y se da cuenta que la chica no cede fácilmente a los impulsos de este hombre que quiere tocarla, que quiere incluso, si es posible, aprovecharse de ella? ¿Qué hace ese hombre? ¿Qué hace ese hombre? Le da trago. Porque cuanto más mareada, borracha esté ella, cuanto más confundida esté, más débil está. La confusión produce debilidad. Y ahora sigue escribiendo. Y la debilidad nos vuelve manipulables. Esa es la herramienta del mundo. Aquí estamos sacando a luz las armas del mundo. Entonces, ¿cuáles son las armas del mundo? Las armas del mundo son estas, miren. Póngale cuidado. A veces exaltan las cosas buenas. Y a veces exaltan cosas malas. A veces castigan cosas malas. Pero otras veces castigan cosas buenas. ¿Qué se sigue de esa manera tan extraña, tan selectiva, dijimos, no? Tan selectiva. ¿Qué se sigue de esa manera tan selectiva de orar? Que al fin se produce confusión. Y cuanto más confundida esté la niñez y cuanto más confundida esté la juventud, más débil es. Y cuanto más débil es, yo necesito que usted me entienda muy bien esa cadenita de conceptos. Entonces, por ejemplo, usted mire la ideología de género. Imagínese que un niño, como está sucediendo ahora en España, les enseñan a los niños que ellos no tienen sexo, sino que tienen género. Y le dicen abiertamente, el género lo elige tu cerebro. Entonces, usted piensa en un niño que mira su cuerpecito y él ve sus genitales, que son genitales de varón. Pero él dice, soy una niña. Entonces, él dice, soy una niña y está viendo genitales de varón. O lo contrario, una niña que se da cuenta que tiene su cuerpecito de niña, ella ve todo su cuerpecito de niña y dice, pero yo soy un varón. ¿Qué cree usted que produce eso? Total confusión. Si yo puedo ver un cuerpo de niño, con todos sus genitales de niño y decir, soy una niña. Si yo puedo ver un cuerpo de niña, pero no puedo saber si es una niña, porque tal vez se considera un niño, ¿qué produce eso? ¿Y por qué es importante producir confusión? Porque la confusión produce... Y la debilidad, ¿qué produce? Manipulación. Esa es la estrategia del mundo. ¿Ya se lo aprendió? Es que esto hay que tenerlo claro. Y por favor, difundan esto. Esto hay que tenerlo claro, porque esa es la estrategia del mundo. Y esto es lo que llamamos la corriente del mundo. La corriente del mundo es exactamente esta. Producir confusión para producir debilidad para lograr manipulación. Pero todavía nos faltan otros dos puntos antes de acabar esta primera parte. Espero que ustedes estén encontrando este tema tan fascinante como yo lo encuentro. Porque lo que estamos viendo aquí es exactamente la descripción de lo que está sucediendo. En nuestro mundo. En nuestro mundo. Esto es exactamente lo que está sucediendo. En los colegios, en las familias, por los medios de comunicación. Entonces, la primera y gran herramienta del mundo, ¿cuál es? Es esta que acabamos de ver. Que es confusión, debilidad, manipulación. Esa es la primera. ¿Y cómo se logra la confusión? Si el mundo castigara todo lo bueno y exaltara todo lo malo, no lograría nada. Porque una persona que me dijera, ¿por qué no te dedicas a tomar veneno y a golpearte contra las paredes? Yo digo, no sé qué clase de loco es usted, pero quítese mi vista. Me está diciendo algo absurdo. Pero si esa persona te da buenos consejos, y después de darte buenos consejos, te dice, lo mejor es que abortes, me produce confusión. O sea que es la mezcla, lo que le da poder al mundo es la mezcla. Eso de que a veces exaltan con buena razón lo bueno, pero otras veces exaltan lo malo. Y eso de que a veces castigan lo malo, pero otras veces castigan lo bueno. Todo eso deja a nuestros jóvenes confundidos. Y después de que los vuelven bien confundidos, entonces se vuelven. Y después de que son débiles, se vuelven manipulables. Ya puedes hacer con ellos lo que quieras. Entonces, la primera gran herramienta del mundo se llama esa llave. Es una llave. Una llave como esas llaves que utilizan los mecánicos. Yo no me refiero a la llave esa de la puerta, sino esas llaves, como esa llave. Eso, una llave esa se llama pico de oro, dice este señor. ¿Ah? Del oro. Pico del oro. Ahora sí dije bien. Eso. Entonces son llaves de esas. Entonces nos aplican esa llave. O como dicen en el judo, como que eso en el karate, le aplicó una llave. Esa llave nos aplica al mundo. Esa llave se llama confusión, guión, debilidad, guión. Manipulación. Gracias a Dios siempre hay alguien que responde. Ay, gracias a Dios, porque si no sería muy duro esto. Muy duro. Segunda herramienta. Segunda herramienta. No me interrumpa que estoy inspirado. La segunda herramienta, ¿cuál es? No, no, no. Estamos en la segunda herramienta. Todavía no hemos salido de la primera parte. Yo le dije que esto era largo. No hemos salido de la primera parte. No, estamos en la primera parte, pero la segunda herramienta de la primera parte. Todavía estamos en la corriente del mundo. La segunda herramienta que utiliza el mundo con nosotros, y que esto se nota muchísimo, está en un tema que es muy difícil. Muy difícil. Y es el tema de la aprobación. Entonces, la primera herramienta del mundo se llama confusión, guión, debilidad, guión, manipulación. La segunda herramienta se llama aprobación versus exclusión. Aprobación versus exclusión. Es algo muy parecido. Todas derivan de la condición de nuestra psicología como seres humanos. La segunda se llama aprobación versus exclusión. ¿Qué quiere decir eso? Como nosotros somos seres sociales, fíjate que siempre volvemos a la base antropológica. Como somos seres sociales, aún sin quererlo, buscamos ser aceptados. Buscamos aprobación. Eso de ser uno el único que tiene ciertas ideas, lo hace sentir a uno extraño y excluido. Entonces, la segunda herramienta del mundo es aprobación versus exclusión. Me he encontrado, por ejemplo, con varios universitarios que me comentan la situación que viven. Dicen ellos, el único plan que conocen mis compañeros de la universidad es salir de clase y meterse a tomar trago. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la persona está siendo sometida a la segunda herramienta del mundo, que se llama aprobación versus exclusión. De manera que si este hombre o esta mujer no quiere eso, ¿cómo se le castiga? A través de la exclusión. A mí me duele mucho, yo tengo amigos universitarios y universitarias, y me duele mucho cuando les escucho decir eso. Con lágrimas en los ojos me lo decía una amiga, está terminando su carrera y me decía, se acabó el tiempo de la universidad y no tengo ni un amigo, ni una amiga, ni uno. Oiga, qué impresionante, qué impresionante. ¿Por qué? Porque toda la socialización siempre es alcohol, droga, sexo, sexo, droga, alcohol. Esa es toda la socialización. Entonces el mundo cómo te doblega, el mundo cómo revienta tu esquema moral, el mundo cómo te lleva al límite para que tú finalmente cedas a través de una herramienta que se llama... Respondieron bien, pero en desorden. De manera que esta grabación yo no sé si luego la mire la gente, pero bueno. A ver, entonces, ¿cómo se llama la segunda herramienta? Esa es la segunda. Y esto es muy fuerte, porque esa misma chica no solo quiere tener amigos, ella quiere tener su novio. Ella quiere tener a alguien que la ame, y ella quiere dar amor. Ella tiene mucho amor. Ella quiere dar amor. Pero ¿qué pasa? Que se encuentra en una situación en que si tú no haces esto, excluida. Y es una exclusión que no suele ser violenta. No, no es violenta. Simplemente nadie te invita. No le importas a nadie. No entras en ningún esquema. Es decir, tú empiezas a hacer un cero a la izquierda. Y si tú no le importas a nadie, empiezas a sentirte que eres una persona sola. Sola, 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 moriré sola. Un día, solita, moriré. Entonces, eso es aprobación versus exclusión. Esa es una herramienta muy poderosa. Muy poderosa. Estamos conociendo las herramientas del mundo, que son tres. Pero estas tres herramientas están todas en la primera parte de la predicación. Ahora sí nos entendimos. Entonces, dentro de la primera parte hemos visto, la primera herramienta se llama... Confusión. Debilidad. Debilidad. Manipulación. La segunda herramienta se llama... Aprobación versus exclusión. Y la tercera herramienta tiene un nombre más cortico. Tiene un nombre más cortico. Y se llama... Contactos e influencias. Contactos e influencias. Que usted se va a dar cuenta que es una característica que brota de lo anterior. Es que el problema de quedarse sin amigos o sin amigas, no es solamente un problema emocional. El problema de quedarse aislado significa que también yo no tengo quien me ayude. ¿Y que me ayude a qué? Por ejemplo, a conseguir un trabajo. Entonces, piense usted lo que sucede, por ejemplo, con la masonería. ¿Qué hace tan fuerte a la masonería? Una de las cosas que hace más fuertes a la masonería es que ellos tienen entre sí una especie de red. ¿Eso qué quiere decir? Que si usted está en la masonería, usted conoce mucha gente que tiene buenos puestos, que son personas de empresa, que tienen gran influencia, contactos e influencia. Entonces, si ellos consideran que usted es uno de ellos, es fácil para usted ascender y prosperar. Entonces, si usted no tiene contactos, si usted no tiene influencia, usted no sube. Y si usted no sube y si usted no consigue, usted está siendo confinado a la irrelevancia. Es decir, su existencia no importa, su capacidad de impacto en la sociedad es mínima. Usted no significa nada, porque usted no tiene contactos e influencia. Resumimos. ¿Cuáles son las tres grandes herramientas que utiliza el mundo para lograr sus fines? ¿Y qué es la corriente del mundo? Entonces, llamamos corriente del mundo. Vamos a dar una definición que es bueno que ustedes la escriban. Es una definición antigua. Llamamos corriente del mundo. Cuando puede escribir ahí, como si estuviéramos en una escuela, yo dicto. Haga de cuenta que estoy como dictando. Llamamos corriente del mundo. A la red. Esa palabra es clave. A la red. De complicidades. Que hace que el mal parezca inevitable, necesario y placentero. Llamamos corriente del mundo. A la red de complicidades que hace que el mal parezca inevitable, necesario y placentero. Todavía no han terminado de escribirlo, pero yo creo que el joven sí lo escribió ahí en su aparato. Léanos, por favor. La red de complicidades que hace que el mal parezca inevitable, necesario y placentero. Exactamente eso. ¿Por qué lo llamamos red de complicidades? Porque la fuerza del mundo está en que está por todas partes. Por eso el mundo con mucha frecuencia se identifica con la opinión pública. Con mucha frecuencia. Es lo que piensa la mayor parte de la gente. Y por eso el sistema político llamado democracia y el modo como funcionan los medios de comunicación, en el fondo lo que hace es darle fuerza a qué? Darle fuerza al mundo. Encuesta. ¿Considera usted que todas las orientaciones sexuales deben recibir el mismo respeto y reconocimiento legal? Sí, 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 sí. Todo el mundo dice que sí. Uno, uno se da cuenta que hay algo que no está bien ahí. Pero usted va a ser una exigua minoría. Cerramos ahora sí la primera parte de nuestra predicación. Pero la vamos a decir de otra manera. ¿Cuál es la corriente del mundo? El mundo es la red de complicidades que hace que el mal parezca indispensable, inevitable, necesario y placentero. Y placentero. Por supuesto es un engaño. ¿Y sabe quiénes son las personas que tienen la mejor ocasión de darse cuenta que eso es un engaño? Nosotros, los sacerdotes, especialmente en el sacramento de la confesión. Usted se sienta a confesar y es como ver a las personas que vuelven apaleadas, malheridas, mutiladas por el mundo. Son las personas que llegan al confesionario diciendo, yo pensé que yo era liberada. Yo pensé que apostándole a la liberación femenina iba a ser liberada. Y lo que encontré fue esclavitud. Entonces, el sacramento de la confesión es algo muy poderoso. Porque el sacramento de la confesión es donde el mundo pierde toda su fuerza. Así como en el sacramento de la confesión pierde poder Satanás. Y pierde poder la carne. El demonio, el mundo y la carne. Ahí estamos hablando del mundo. Entonces, el mundo es la red de complicidades. Llamamos mundo o corriente del mundo a la red de complicidades que hacen que el mal parezca inevitable, necesario y placentero. Pero es engaño, todo eso es engaño. ¿Y cuáles son las herramientas del mundo? Son básicamente tres. Primera, producir confusión, guión, debilidad, guión, manipulación. Segunda, jugar con la aprobación y la exclusión. Y tercera, jugar con los contactos e influencias. Te vas a quedar solo. Tú con tu honradez, tú con tu pedazo de castidad esa que tienes no sirves para nada. No vas a lograr nada, no vas a conseguir nada. Esa es la manera como eso funciona. Bueno, entonces ahí tenemos la primera parte. Segunda parte. Y Cristo, porque la segunda parte es, ¿cuál es la victoria de Cristo sobre el mundo? Yo creo que ahora que hemos percibido un poco mejor cuál es la fuerza que tiene el mundo, yo creo que ahora tenemos más interés en ver esta respuesta. Porque ahora nos preguntamos, ¿y qué pudo hacer Cristo? Frente a esa situación que pudo hacer Cristo, o que puede hacer Cristo. Vamos a seguir con el número tres, que es un número favorito para hacer este tipo de enseñanzas. Vamos a describir tres cosas que Cristo hace en su victoria sobre el mundo. Y yo creo que la que más nos va a sorprender, por lo menos la que más me sorprende a mí, es la primera. No, esa no es. Esa no es. La primera, esa es la última, la que usted está señalando es la última, la de la cruz. La cruz es la última. Pero son tres. Y la primera, usted no se imagina lo que es. Pero si usted recuerda los santos evangelios, usted se va dando cuenta, cómo fue que obró Cristo. Yo la voy a describir aquí con una palabra, con una manera, una expresión que es mía, pero tal vez usted la puede pensar con otras palabras. ¿Sabe cómo la describo yo? Lo primero que hace Cristo, y esto a mí me conmueve, es recoger la basura. Porque el mundo, en el fondo es una máquina trituradora. Así como tritura a los bebés abortados, así tritura a las madres que abortan. Porque la madre también sale triturada. Y eso que digo del aborto vale de toda otra realidad de pecado. Entonces, el mundo tritura. ¿Y qué es lo que hace Cristo? La primera respuesta y la primera victoria de Cristo sobre el poder del mundo. Óigamelo bien, porque es la realidad y es lo que nos muestran los evangelios. Lo primero que hace Cristo es agacharse, a recoger la basura, a recoger los pedacitos de ser humano que somos nosotros. Triturados por la vida, triturados por el pecado, triturados por la tristeza, triturados por la exclusión. La primera victoria de Cristo sobre el mundo, es tomar a esos pedacitos, esos fragmentos de humanidad, en que nos hemos convertido nosotros. Dicho de otra manera, la primera victoria de mi bendito y santísimo Señor Jesucristo, es la misericordia. La misericordia. Eso de que Él se agache a recoger la basura, porque el gran contaminante del planeta es el mundo. ¿Qué tal esa frase? Es decir, el mundo produce basura, pero aquí no me refiero a basura de plástico, o vas no, me refiero a que hace que los seres humanos nos volvamos basura. Nos volvemos basura. Y ustedes conocen sectores de esta hermosa ciudad, especialmente al norte de esta ciudad, donde están esas terribles ollas de droga. Ustedes conocen esos lugares. Y usted sabe cómo se han vuelto esos seres humanos. Eso es lo que produce el mundo. Ese es el trabajo del mundo. Producir basura. Pero la forma más dolorosa de basura. Hoy muchos ecologistas nos dicen, oh, qué terribles islas de plástico en el Pacífico. Sí, eso duele. Y duelen las fotos de las tortugas con el estómago lleno de plástico. Sí, eso duele. Pero hay algo que tiene que dolernos más. Los seres humanos convertidos en basura. ¿Y cuál es la primera respuesta de Cristo? La respuesta sorprendente del amor de Dios es agacharse. Cristo se ha agachado para recoger la basura. ¿Y cuál es esa basura? En los evangelios, ¿cuál es? El ciego. El leproso. El publicano. La prostituta. La samaritana. El hijo pródigo. La primera victoria de Cristo. El primer grito de guerra de Cristo frente al mundo es, soy capaz de reconstruir a los que tú has destruido. Ese es el primer grito de guerra de Jesús. Es asombroso, mi Señor Jesucristo. Asombroso. Su primer grito de guerra es un grito de misericordia. Porque lo que le grita Cristo al mundo es, tú los destruyes, pero más fuerza tengo yo en reconstruirlos. Tú destruyes, yo reconstruyo. Y más fuerza tengo yo reconstruyendo que tú destruyendo. Esa es la primera victoria de Cristo sobre el mundo. Segunda. La segunda victoria de Cristo sobre el mundo. Es la iluminación. La luz bendita que su palabra, su ejemplo, su evangelio, tiene en nuestra mente y en nuestro corazón. Devolviéndote la dignidad y mostrándote el camino. Mira la luz de Jesús. La luz que es Él mismo. Con su palabra, con su manera de obrar, con sus virtudes purísimas. Es hermoso, mi Señor Jesucristo. Y con su palabra, con su ejemplo, con la santidad que hay en su sacratísimo corazón. Jesús ilumina. Jesús ilumina. Y al iluminar el corazón humano, le devuelve su dignidad. Y le muestra el camino. Es decir, le enseña a discernir entre la verdad y la mentira. Por eso Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, Cristo, con su manera de vivir, con la pureza de su mirada, con la santidad de su cuerpo virgen, con la hermosura de amor que hay en su pecho, con su palabra elocuente, tan sabia que los soldados del templo decían, nadie ha hablado como Él, con esa potencia, que es lo que hace Cristo, ilumina. Y Cristo ilumina tanto tu corazón que te hace conocer tu dignidad, como hombre, como mujer. Dios te hace, a través de la palabra de su Hijo, Dios te hace reconocer el brillo de la imagen divina en ti. Y ahí es más difícil que vuelvas a caer en el pecado. Porque ahora sabes, ahora sabes cuánto vales. Lo que hay que hacer con muchas personas es eso. Más que llenarlas de oprobios y de regaños, hay que llenarlas de dignidad. Enséñales cuánto valen. Enséñales cuánto los ama Dios. No caerán tan fácil, no recaerán en el pecado tan fácilmente. Y así Cristo lanza su segundo grito de guerra contra el mundo. Tú los engañaste, yo los ilumino. Ese es el segundo grito de guerra. ¿Cuánto hay que amar a nuestro Señor? ¿Cuál era el primer grito de guerra? Tú los destruyes, yo los reconstruyo. Y no les tengo asco, no les tengo asco. Por eso a nuestros grupos de oración, seamos sinceros, ¿cómo llega la gente a estos grupos? Seamos sinceros, ¿cómo llegan? Eso dicen ustedes porque son gente decente. Yo creo que yo soy un poco menos decente. ¿Sabe cómo llegan? Vuelto a basura. Muchas personas llegan a los... Yo lo sé porque yo llevo 20, 30 años, no sé cuánto tiempo llevo en esto. Yo sé cómo llega uno a un grupo de oración. La gente llega arrastrándose. La gente llega vuelta a nada. Y eso es lo normal. Nadie tiene que escandalizarse porque todos hemos llegado así. Entonces, el primer grito de guerra de Cristo contra el mundo es... Tú los destruyes, yo los reconstruyo. ¿Cuál es el segundo grito de guerra? Tú los engañas, yo los ilumino. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando una persona empieza a asistir a un grupo de oración, no necesariamente la renovación carismática. Bendito sea Dios. Hay muchas ofertas bellas en la iglesia. Yo no digo que tengamos que volver a la renovación carismática como si fuera lo único y lo último. Pregunta, ¿qué pasa cuando una persona que cuando llegó se sentía como basura? ¿Qué pasa cuando esa persona empieza a asistir? Esa persona que estaba postrada y torcida espiritualmente, se levanta. Se levanta y conoce su dignidad. Alaba al Dios del cielo. Amaba al Dios. Y sobre todo se siente verdadera hija. Verdadero hijo. Y cada vez le resulta más difícil al mundo morder. Porque a medida que te vas levantando y que te vas aprendiendo a plantar, con la fuerza que te da el Dios Altísimo, te vas volviendo de titanio. Ya el mundo ya no te puede morder. Ya el mundo no lo logra. Entonces, ahí va la segunda victoria de Cristo. Pero por supuesto, como lo dijo el amigo antes de retirarse, que no sé para dónde se fue. La gran victoria. ¿Dónde está la gran victoria? En la cruz. De hecho, la frase Juan 16, 33. Yo he vencido al mundo. Esa frase la dijo Cristo poco antes de padecer. Como mostrándonos que su gran victoria sobre el mundo estaba en la cruz. Gracias, señora. Observen ustedes lo siguiente. Ahora hagámonos esta pregunta. Es una pregunta muy bonita. Hay que enamorarse de Jesús. Por favor, convénzanse de que esto es de enamorarse de Jesucristo. Si no, uno no da paso. Uno no puede avanzar en esto si no se enamora de Jesucristo. Entonces, mire este detalle. ¿Por qué la cruz es la gran victoria sobre el mundo? Devolvámonos a la primera estrategia del mundo. La primera estrategia, la primera herramienta del mundo era producir. Confusión, debilidad y manifestación. Todo dependía entonces de la palabra confusión. ¿Y cuál es el lugar donde se acaba la confusión? En la cruz. Porque en la cruz, el mal aparece en sus llagas. Y en la cruz, el bien aparece en su sangre. Escriba eso que le conviene. Escriba eso. No sé qué. Miren, solo mirándome, escriban. En la cruz, el mal aparece en las llagas. Y el bien aparece en la sangre. Por supuesto que las llagas y la sangre son inseparables. Y sin embargo, queda perfecto el discernimiento. Fueron nuestros pecados los que produjeron esas llagas. Fue su misericordia la que hizo brotar esa sangre. Entonces, ¿por qué la cruz es la perfecta victoria? Porque, ¿qué sucedió en la cruz? ¿Cómo fue que dijimos de las llagas y la sangre? El mal aparece en sus llagas. El bien aparece en sus llagas. ¿Por qué? Porque nosotros le hicimos esas llagas. Y el bien aparece en su sangre. ¿Por qué? Porque para perdón nuestro derramó. Su santísima sangre. Entonces, quiere decir que la cruz acaba con la confusión. Denle el aplauso a Jesucristo. Denle el aplauso a Jesucristo. El mal aparece en las llagas. Y el bien aparece en la sangre. ¿Qué quiere decir eso? Que la confusión. Que es la herramienta primera y principal del mundo. Se acaba en la cruz. En la cruz se acaba. Y por eso los amigos de la cruz. Esa expresión es de San Luis María Griñón de Monfort. Los amigos de la cruz. Le encantaba esa expresión. Todo el mundo recuerda a San Luis María Griñón de Monfort. Por la Santísima Virgen y la devoción única que él le tenía a Nuestra Señora. Pero él tenía su asociación. Llamémosla así. Que se llamaba de los amigos de la cruz. Luis María Griñón de Monfort. Entonces, ¿qué pasa con la cruz? Que la cruz acaba con la confusión. ¿Por qué la cruz acaba con la confusión? Porque en la cruz se ve que el mal produjo las llagas. Y el bien hizo brotar la sangre. Por eso, cuanto más se ve la cruz. Mayor es la derrota del mundo. Cuanto más se levanta la cruz. Más se hunden las estrategias del mundo. Cuanto más brilla la cruz. Mayor la victoria sobre el mundo. Y por eso el mundo quiere. Ocultar la cruz. Quitar la cruz. Desaparecer la cruz. Incluso dentro de las iglesias. Los que me conocen. De hace unos años saben. Que yo tengo una campaña permanente. Para que se vea el crucificado. Yo creo que toda parroquia debe tener una imagen del resucitado. Pero una sola. Y más bien chiquita. Y sacarla un ratito y volverla a guardar hasta el año entrante. Lo del resucitado no es tan importante. La resurrección es importantísima. Pero las imágenes del resucitado no son tan importantes por estas tres razones. Porque nadie puede describir la belleza del resucitado. Segundo. Las imágenes del resucitado no son tan importantes. Porque en las imágenes del resucitado se disimula demasiado el dolor de las llagas. Y en tercer lugar. Las imágenes del resucitado no son tan importantes. Porque lo que aparece ahí brillando es la belleza humana. Entonces usted mire imágenes del resucitado. Y básicamente parece un muchacho bien parecido recién salido de un gimnasio. Entonces las imágenes del resucitado. Sí, hay que tener una. Por ahí tener una en la parroquia. Y sacarla. Sacarla ahí un ratito. Sacarla un ratito. Se hace una pequeña procesión. Pues porque nuestros ojos también se gozan de ver que no se quedó únicamente en la cruz. Pero lo importante, lo clave, lo fundamental, donde está la redención. Porque ahí es donde se muestra que nuestros males produjeron esas llagas. Y su bien inmenso de misericordia hizo brotar esa sangre. Entonces, ¿cuáles son los tres gritos de guerra de Cristo contra el mundo? Porque Cristo ha vencido al mundo. ¿Cuáles son los tres gritos de guerra? Se los voy a repetir. El primer grito de guerra. Bueno, está bien usted. Hágale. Primero. Tú lo destruiste. Yo lo reconstruí. Exactamente. Y eso lo hace con el leproso. Eso lo hace con el pecador arrepentido. Eso lo hace con la samaritana. Eso lo hace con la adúltera. Con el publicano. Bueno, segundo grito de guerra de Jesucristo. Tú los engañaste. Yo los ilumino. Tú los engañaste. Yo los ilumino. La doctrina santa de los evangelios. Por eso uno tiene que ser perseverante en el grupo de oración. Y por eso hay que cuidar mucho de que nuestros grupos de oración tengan buena predicación. Buena enseñanza sustanciosa, jugosa, vitamínica, nutritiva, con proteínas y minerales. Y el tercer grito de guerra es el de la cruz. Y el tercer grito de guerra es ese que acaba de decir la señora Lucía. Yo he vencido al mundo. ¿Y por qué decimos que ha vencido al mundo en la cruz? Porque en la cruz se acaba la confusión. ¿Y por qué se acaba la confusión? Porque ahí están las llagas que muestran lo que produjo el pecado. Y ahí está la sangre que muestra la ternura inmensa, la misericordia incomparable de nuestro Dios y Señor. Hemos terminado la segunda parte. Vamos para la tercera parte. La tercera parte es más corta. En nuestra tercera parte, amados hermanos, vamos a hablar sobre el problema de la normalización. ¿Por qué le damos un lugar importante a esta sección sobre la normalización? Mira, vamos a escribir esta frase. Llamamos normalización al ataque actual del mundo contra la fe cristiana. O sea que no es un tema nuevo en realidad. Es, podríamos decir, el disfraz, ¿sí? El aspecto que tiene esta antigua lucha en nuestra época. Llamamos normalización, ¿a qué? Al ataque actual del mundo contra la fe cristiana. Punto seguido. Consiste en considerar, entre comillas, normales, todos los comportamientos. Ahora vamos a corregir esa frase. O sea, esa frase no es completamente exacta. Esa frase hay que corregirla. Pero, pero vamos a dejarla por ahora ahí. Considerar, ¿cómo fue que dijimos? Como normales, todos los comportamientos. De manera que, usted se inspira fumando marihuana. Muy bien. A usted le sirve la marihuana. Yo no uso marihuana, pero yo lo respeto a usted. Porque usted se inspira con su marihuana. Yo no. Usted, por ejemplo, es trisexual. Porque ya bisexual le quedó chiquito. Es bisexual. No, ¿cómo fue que dije? Trisexual. Usted es trisexual. Usted es trisexual. Entonces, yo pues no soy así, pero yo lo respeto. Usted me respeta. Y aquí todos cabemos. ¿Cuáles son las palabras claves? ¿Cuál es el universo semántico clave dentro de esta normalización? Hay cuatro palabras que son claves en la normalización. Cuatro palabras. Póngale cuidado a esas cuatro palabras. Porque las han oído. Ustedes y yo las hemos oído hasta el punto de saturación. Esas cuatro palabras son. Igualdad. Inclusión. Tolerancia. Y mente abierta. ¿Se han oído esas expresiones? ¿Se oyen por aquí o casi no se oyen? Todos los días en todas partes. Igualdad. ¿Qué más dijimos? Inclusión. Tolerancia. Y mente abierta. Esas son las cuatro. Cuatro palabras. Y con esas cuatro palabras nos están enviando un mensaje. Que tiene el nombre general de. ¿De qué? Normalización. Gracias a Dios respondió una persona. Hasta ahora después de años de predicación. Nunca me ha pasado que yo haga una pregunta y nadie responda. Siempre hay alguien. Es algo que me llama la atención. Hay gente que no tiene idea de lo que se está hablando. Pero ponen cara de entendidos. Eso también cuenta. Algo suma. Entonces. ¿Qué es la normalización? La normalización es hacer creer que todos los comportamientos son igualmente aceptables. Son normales. ¿Y cuál es el vocabulario básico de la normalización? El universo semántico de la normalización. Está sobre todo en esas cuatro palabras. ¿Qué son? Igualdad. Inclusión. Igualdad. 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 Inclusión. Tolerancia. Y mente abierta. Con esas cuatro palabras repetidas hasta el hastío. Como dijiste tú. En todas partes y a todas horas. Llega el momento en el que todos. Pero muy especialmente las mentes jóvenes. ¿Qué creen ustedes que les pasa? ¿Se qué? Sí. La verdad es esa. Se matriculan en la normalización. No podríamos decir también. Se confunden. Se confunden. El tema podría terminar ahí. Pero. Hagámonos una pregunta. Que es incómoda. ¿De verdad todos los comportamientos son aceptables? No. Es decir. La normalización. ¿Qué entendemos por normalización? Estrategia actual del mundo contra la fe cristiana. Eso es lo que se llama normalización. En realidad la normalización no considera equivalentes todos los comportamientos. Y le voy a dar solo dos ejemplos porque ya el tiempo va transcurriendo. Tengo que ir resumiendo. Le voy a dar solo dos ejemplos para que usted se dé cuenta que no todos los comportamientos valen. Primer ejemplo. Primer ejemplo. El de mi amiga que le pasó lo mismo a Sara Winter. Si de verdad todos los comportamientos fueran equivalentes. Es decir. Cuando una feminista dice a sus amigas feministas. Yo quiero tener mi bebé. Lo que ellas deberían hacer era decirle. Ha sido tu decisión. Nosotras te apoyamos. ¿Cierto? Porque si ella dice voy a abortar. Ellas le dicen. Nosotras te apoyamos. Luego si todos los comportamientos fueran equivalentes. Lo que tendrían que decirle las amigas feministas es. Ya que quieres tener tu bebé. Nosotras te apoyamos. Pero ellas no dicen eso. Entonces que demuestra esa asimetría que demuestra. Que no hay verdadera equivalencia en los comportamientos. Y le voy a dar el segundo ejemplo. Que también tiene que ver con temas de sexualidad y de familia. Si una persona dice. Yo. En realidad. Yo en realidad soy homosexual. Y yo necesito ayuda para aceptarme como homosexual. De inmediato llegan todas las ayudas. Para que la persona. Se acepte. Incluso dentro de la iglesia católica. Para vergüenza y dolor de mi alma. Y sacerdotes. Que lo primero que le aconsejan. A una mujer homosexual. O a un hombre homosexual. Acéptese. Entonces. Dese cuenta. Si la persona. Es. Hombre. En su sexualidad. En su biología. Pero dice. A mi me gustan los hombres. Y soy homosexual. Le llueven las ayudas. Pero si un homosexual dice. Yo creo que yo estaba confundido. Y yo en realidad soy heterosexual. ¿Quién me puede ayudar. A ser heterosexual? Cualquiera que le ofrezca ayuda. Es penalizado. Eso es lo que llaman. Terapias de conversión. Ponga por ahí. En un rincón de sus apuntes. Entre comillas. Terapias de conversión. Y busque usted en internet. Y verá como eso está penalizado. En una cantidad de países. O sea. Que si tú eres. Hombre. O eres mujer. Y quieres tomar la ruta. Hacia. La homosexualidad. Ayudas de todo género. Pero si tú quieres salir de la homosexualidad. Hacia la heterosexualidad. Cualquier persona que intente ayudarte. Es penalizada por la ley. Entonces no es cierto que la normalización. Ya en rigor de términos. No es cierto que la normalización. Consista en que todos los comportamientos. Son aceptados. Porque resulta que la chica que quedó embarazada. Y quiere tener su bebé. No es tratada. Con el mismo respeto y apoyo. Que la chica que quiere abortar. Y resulta que el muchacho. Que quiere ir hacia la homosexualidad. Encuentra apoyo. El homosexual que quiere salir de la homosexualidad. No encuentra apoyo fácilmente. Porque de hecho la ley. En muchos países. Como España. Que está pasando por unas horas de desgracia. En ese sentido. Es penalizada. Entonces la normalización. En realidad es una mentira. La normalización es una mentira. Y por eso tenemos que dar una segunda definición. Más acertada. Más precisa. De lo que es normalización. Para mejorar la definición. Empecemos por volver a escuchar la definición que ya dimos. Tenga la gentileza de leerme la definición que ya dimos. Normalización es. Exacto. Y luego dijimos. Consiste en considerar normales todos los comportamientos. Consiste en considerar normales todos los comportamientos. Ya nos damos cuenta que eso no es cierto. Diríamos. Así es como se vende. La normalización se vende. Y por eso habla de igualdad. De inclusión. Aquí todos cabemos. Todas las posturas caben. Mentira. No es que quepan todas las posturas. Porque ahí no cabe la postura del homosexual que quiere ser heterosexual. Ahí no cabe la postura de la mujer que quiere tener el bebé. No caben todas las posturas. Es mentira. Es mentira lo que están diciendo. Entonces no es cierto que quepan todas las posturas. No es cierto que todos los comportamientos sean equivalentes. Ay Dios. Y ahora entonces ¿cómo definimos normalización? Toca cambiar la definición. Entonces vamos a decir lo siguiente. Ponga por ahí un subtítulo. Segunda definición. Normalización. Porque ya la primera se ve que no es cierto. La primera es como ellos se venden. Ellos se venden como inclusivos y tolerantes. Pero es falso. Es mentira. Y estamos viendo que es mentira. Ellos se venden como si fueran. Pero no es cierto. Y entonces. Segunda definición de normalización. Vuelva a empezar caballero. Porque esa primera parte sí la vamos a dejar. Normalización. Llamamos normalización al ataque actual del mundo contra la fe cristiana. Hasta ahí sigue igual. Llamamos normalización al ataque actual del mundo. Recuerde que en todos esos casos ponemos mundo entre comillas. Porque tiene un sentido peculiar que es el sentido teológico. Del mundo contra la fe cristiana. Ok. Pero de ahí en adelante tenemos que cambiar. Entonces decimos lo siguiente. Punto seguido. Se ofrece. Se ofrece. Como una propuesta. Se ofrece. Es la manera como se vende. Se ofrece como una propuesta. De igualdad entre todos los comportamientos y formas de pensar. Se ofrece. Así es como se vende. Se ofrece. Como una propuesta de igualdad entre todos los comportamientos. Pero en realidad. Pero en realidad. Pero en realidad. Pero en realidad. Se aplica selectivamente. Para quitar fuerza. A las propuestas cristianas. Esa es la verdad de la normalización. Pero en realidad. Se aplica selectivamente. Para quitar fuerza. ¿A qué dijimos? A las propuestas de la fe cristiana. A las propuestas de la fe cristiana. Entonces por eso empieza a volverse. Ustedes ya saben cuál va a ser la consecuencia de esto. Que se va a empezar a considerar normal. Lo. Lo anormal. Normal. A lo anormal. En contra de lo que dice la palabra de Dios. Por el profeta Isaías. Hay de aquellos que llaman. Bien al mal. Y mal al bien. Entonces la normalización es una guerra. Contra la palabra de Dios. Porque va precisamente en la dirección de qué. Va precisamente en la dirección. De. Llamaríamos. Se me viene la palabra. Porque lo he estudiado mucho. En inglés. Undermine. Erosionar. Quitarle la base a la fe cristiana. Erosionar la fe cristiana. Erosionar la base cristiana. Entonces. Si tú llegas a un colegio. Y les empiezas a decir. Ojalá todas las chicas se volvieran lesbianas. Te sacan de ahí. Pero si tú empiezas con un lenguaje de igualdad. Y tolerancia. Tolerancia. Igualdad. Igualdad y tolerancia. Al rato de un tiempo. Tienes una cantidad de chicas que ya tienen novia. Así funciona. Entonces por eso. La segunda definición de normalización. ¿Usted la copió? Tenga la gentileza de leerla. Segunda definición de normalización. Llamamos normalización al ataque actual del mundo hacia la fe cristiana. Se ofrece como una propuesta de igualdad entre todos los comportamientos. Pero en realidad se aplica selectivamente para quitar fuerza a la propuesta de la fe cristiana. Erosionar las bases cristianas. Exactamente. Se presenta. Se presenta. Se ofrece. Se vende. Como si fuera que. Igualdad. Pero no es igualdad. En realidad es para quitar fuerza. Erosionar. Undermine. Dicen en inglés. Undermine. Quitarle fuerza a la fe cristiana. Y ahora decimos. Nuestra respuesta. Este es el último subtítulo. Señoras y señores. Vamos llegando al final de nuestro programa. Nuestro último título es. Nuestra respuesta. Nuestra respuesta va a consistir en cuatro cosas. Cuatro cositas. A la luz de todo lo que hemos dicho. Pero sobre todo a la luz. De Cristo. Porque Él es nuestra luz. Él es nuestra luz. Y sin Él nada podemos. Entonces. Nuestra propuesta consiste en cuatro cosas. Son palabras que no van a ser nuevas para ustedes. Primero. Discernimiento. ¿Te acuerdas que lo dijimos antes? ¿Por qué discernimiento? Porque el mundo a veces me propone cosas. Buenas. Y las aplaude. Otras veces propone cosas malas. Y también las aplaude. Entonces. Un joven. Así por ejemplo. Como ustedes que están jóvenes. ¿Qué han de hacer? Educarse en el discernimiento. Hay cosas que sí. Hay cosas que no. Hay que tener aquí una claridad muy grande. Claro. Como discernimiento. No hay nadie como Jesús y María. A mí me impacta mucho sobre todo la Virgen María. Porque es persona humana. Como María. Cada día. Por eso la iglesia la celebra. En las letanías lauretanas. La llama. Virgo prudentísima. Prudentísima quiere decir eso. La que tiene un discernimiento. Pero como que fuera imposible engañarla. Eso hay que pedirle a Dios. Que nosotros tengamos ese discernimiento como el de María. Impresionante. Discernimiento. La palabra que utilizaba mi amiga de Siena. Santa Catalina. Era discreción. Discreción. No en el sentido de ser uno callado. O reflexivo. O tardo para hablar. Sino discreción. En el sentido de ser capaz de discriminar. Una cosa de otra. Es la misma idea. Segundo punto. Necesitamos. Oración y penitencia. Porque la fuerza. No es suficiente. De nuestra naturaleza humana. Acuérdese lo que nos dijo Juan 16.33. En el mundo tendréis. Tribulación. Y la tribulación. Lo seca uno. La tribulación lo desanima uno. Yo he visto líderes. Líderes. Predicadores y líderes de la renovación carismática. Y les llega. Como dicen en mi pueblo. Un batacazo. ¡Pum! ¿Y ahí qué le pasó? Me desanimé. No. Oración. Y penitencia. Ahora usted dirá que por qué la penitencia. Ahí hermanito. Por favor. Colosenses. Capítulo 1. Porque uno tiene que soldarse a la cruz bendita de Jesucristo. Porque no hay nada que te una más a la cruz de Cristo. Que con amor hacer penitencia. Junto a aquel que por amor sufrió. Claro. Cada uno tendrá que ver cómo vive esa penitencia. Según sus circunstancias. Estado de vida. Salud. Etcétera. Pero la penitencia es indispensable. Hoy poco se predica la penitencia. Pero es indispensable. Entonces primer ingrediente. Discernimiento. Segundo ingrediente. Tercer ingrediente. No lo hemos dicho. Pero usted ya se imaginará cuál es. Formación. Si uno no oye estas cosas. Si uno no lee buenos libros. Si uno no escucha a los santos padres de la iglesia. Si uno no lee el catecismo de la iglesia católica. Si uno no está al tanto de estos temas. El mundo te traga vivo. El mundo te traga. Claro. Y entonces uno cree. Como mucha gente cree. Que creen. Ellos creen. Se imaginan. Que siguen siendo católicos. Y hace rato dejaron de serlo. Pero se imaginan que siguen siendo. Entonces. Tercero. Necesitamos. Formación. Tenga en cuenta que la formación es formación en veinte siglos de la iglesia. La formación es en veinte siglos de la iglesia. Amamos y oramos por este Papa y los que Dios nos da. Pero este Papa no es todo. Entonces veinte siglos de la iglesia nos formamos. Formación. Entonces fíjense que son las herramientas de siempre. No estoy diciendo nada nuevo. Discernimiento. Oración y penitencia. Formación. Todo el mundo debe formarse. Pero sobre todo ustedes. Amados líderes. Queridos servidores. Ustedes son los que más tienen que formarse. Y ese es un error que comete el servidor. ¿Sabe por qué uno deja de formarse? Porque cuando uno cree que ya tiene cierta facilidad para dirigir unas cuantas enseñanzas. Ya se quedó con eso. Como quien dice yo ya sé. Muy peligroso. Entonces el tercer ingrediente es formación. Tercer ingrediente es formación. Y cuarto ingrediente. En nuestra lucha. En nuestra victoria contra la normalización. Se lo voy a describir en lenguaje militar. La mejor defensa es el ataque. Se lo voy a decir ahora de una manera más bonita. Si usted no está ganando almas para Cristo. Está entregándole almas al enemigo. Es decir. Manténgase ocupado ganando terreno para Cristo. Si usted no está ganando almas para Cristo. Usted le está entregando almas al adversario. Entonces hay que estar ocupados. Ocupados en la evangelización. Ocupados en la persuasión. Ocupados en la exhortación. Ocupados en lo que se pueda. Yo le decía hace poco a una amiga. Tenemos que ser como el agua. El agua se mete por donde la dejen. Por donde se pueda. Por eso es tan difícil. Eso de pescar donde están las filtraciones. No sé si a ustedes les ha pasado. En las casas viejas siempre pasa eso. Que hay una gotera. Y ya hemos traído cuatro maestros. Y nadie da con el chiste. ¿Por qué? Porque el agua es mañosa. Porque el agua sabe meterse. Ahí tenemos nosotros que aprender del agua. Y tengo otra frase que es escandalosa. Pero ya la voy a explicar. Y verá que no estoy diciendo nada raro. Aprendamos del demonio. Hay que ser eso padre. ¿Qué significa aprender del demonio? Le digo esto. Si el demonio tuviera solo un minuto. Para atentar a un santo. ¿Lo utilizaría? Claro. Si usted tiene solo un minuto para hablarle a un pecador. ¿Debe utilizarlo? Eso es. Aprenda del demonio entonces. Entonces en vez de quejarnos de que no podemos. De lo que no podemos. O de hacerse aspavientos. Que hay personas que se hacen aspavientos. Y dicen ya. Todo se acabó. Antes había principios. Ahora lo que hay es finales. En vez. Perdón. En vez de hacernos aspavientos. Y las tristezas. Sea como el agua. Métase por donde pueda. Por donde pueda. Llegue por donde pueda. Dios verá que hace con eso. Dios verá que hace. La mejor defensa es el ataque. Entonces frente a la normalización. Que es el gran ataque en nuestra época. ¿Qué tenemos que hacer? Cuatro cosas. Que ustedes bendito sea Dios. Han tomado en sus apuntes. Espero que esos apuntes hayan quedado muy completos. Primero. Segundo. Tercero. Y cuarto. Cuando dijeron atacar. Yo pensé que se iban a ir allá contra el vecino. Pero no se entiende. De una manera así más bonita. Porque luego van a decir. Ay ese padre. No sé. Ese padre nos estaba diciendo. Que la violencia. El padre tenía que ser inquisidor. Dominico. Inquisidor. Bueno. Entonces. El cuarto punto lo podemos decir más bonito. El cuarto punto va a ser. Permanecer ocupados en el bien. Permanecer ocupados en el bien. Ganando almas. Exactamente. Porque si usted no está ganando almas para Cristo. Se las está entregando al adversario. Hermanos. Ese era el tema que quería compartirles. Esto se llama. El ataque del mundo. Y la victoria de Cristo. Mis hermanos. Hay uno que ha vencido. Y quiero terminar con la frase que ya hemos citado tantas veces hoy. En el mundo tendréis tribulación. Pero no tengáis miedo. Gracias. Fíjese. Hubo una persona que respondió. Si se dio cuenta. Siempre hay una persona. Gloria a Dios. En el mundo tendréis tribulación. Pero no tengáis miedo. ¿Por qué? Yo he vencido al mundo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Gracias. Gracias. Gracias.